No salieron las cosas como uno quería, pero bueno, eso igual hay que seguir trabajando, ¿no? Porque con trabajo hay que seguir trabajando. Se esperaba este resultado tan albutoso, pero bueno, como le digo, esto es fútbol y así suele pasar, ¿no? Creo que eso, si uno lo dice, los jugadores vamos a decir eso, todos van a decir que es escucho. Y bueno, nosotros solo sabemos que tenemos que trabajar, no esperábamos este duro golpe, pero bueno, entonces se saca adelante trabajando y hay que hacer nada más que eso. Molesta, claro, molesta bastante porque nosotros siempre queremos dar lo mejor. Creo que las cosas hoy día no nos salieron como nosotros las queríamos, pero bueno, como le digo, hay que seguir trabajando.